Y en noticias del espectáculo, este fin de semana México despertó con una muy lamentable noticia. La muerte de la actriz Maru Dueñas y del director de telenovelas e hijo de la primera actriz María Rubio, Claudio Reyes Rubio, quienes perdieron la vida en un trágico accidente automovilístico la madrugada de este sábado 11 de noviembre en la autopista México-Cuernavac. El medio artístico lloró su deceso y a través de redes sociales externaron su dolor. Y es que regresaban de trabajar, de grabar escenas de la telenovela, me declaro culpable, cuando la muerte los sorprendió. Jota de la Ciudad de México, se impactaron un vehículo marca Dodge tipo estacas color blanco con azul y un Chevrolet tipo Express Van color blanco con Maru Dueñas, era conocida por sus papeles en La Rosa de Guadalupe y como dice el dicho, y era una de las protagonistas de la obra La Jaula de las Locas. Claudio Reyes era hijo de la también actriz María Rubio. Desde el medio del espectáculo, como Mayrin Villanueva, Sebastián Rulli, María Sorte, Alejandro Camacho, Laura Cortés, Alejandra Procuna, Susana Zabaleta, entre muchos más, se dieron cita a El Último Adiós para Maru Dueñas y para Claudio Reyes. Sin duda es una pérdida muy lamentable para el medio del espectáculo que va a dejar un gran vacío y que nos deja una lección de vida muy fuerte en la que tenemos que ser muy conscientes que no sabemos cuál va a ser nuestro último momento de vida y que tenemos que dejar siempre una huella de amor, de luz y de buenas acciones en nuestras vidas. Descanse en paz, Maru Dueñas. Y Claudio Reyes. La vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder, no hay algo que decir. Maru, nada más le quiero presumir a todo el mundo que yo soy testigo de que tú eres una de las mujeres que se sube al escenario y hace que uno sueña con ser actor. Y mi mejor amiga es actriz, gracias a Maru. Y la novela que estamos haciendo ahora, ella es mi coach y gracias a ella estoy logrando también las premisas, coach de todo el elenco. Y gracias Maru por existir, por ser tan maravilloso ser humano y excelente profesional. Y gracias Maru. Y gracias Maru. Y gracias Maru. Si hay algo que esconder, no hay algo que decir. Siempre será... Y gracias Maru. Y gracias Maru. Y gracias Maru. ¡Gracias!